Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física del primero de bachiller, del tema de dinámica y el bloque de cuerpos enlazados. Nos dicen que sobre una mesa hay un cuerpo de 500 gramos que va unido mediante un hilo que pasa por una polea a otro de 175 gramos que cuelga. Suponiendo que no hay rozamiento y que la masa de la polea esté especiable, calcular la aceleración y la tensión del hilo y realizar los mismos cálculos considerando un rozamiento de coeficiente mu igual a 0,15. Bien, pues vamos a dibujar lo que tenemos. Tenemos una mesa y en ella tenemos la masa. Aquí tenemos una polea y la polea nos lleva a otra masa. Bien, y las fuerzas que actúan van a ser la masa 2, así que tendremos el peso 2, aquí tendremos la tensión, aquí volveremos a tener la tensión, la normal. El peso, que será el peso 1, que es la masa 1 y cuando haya rozamiento, este se pondrá en movimiento y como se mueve para la derecha, la fuerza de rozamiento irá hacia la izquierda. Bien, pues lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio con rozamiento y en base a los resultados, pues para cuando no haya rozamiento, haremos que mu, que es el coeficiente, sea igual a 0. Así que el sistema, como vemos, está formado por dos cuerpos y las fuerzas sobre el cuerpo que se desliza en el campo, en el plano, la mesa, como hemos dicho, son el peso, la normal, la fuerza de rozamiento y la tensión. Así que haciendo fuerza igual a masa por aceleración tendremos en el eje X que la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa, que es la masa del cuerpo 1, por la aceleración en X. Y en el eje Y tendremos que la normal menos la masa 1, por la gravedad, que es el peso. Bueno, vamos a poner primero el peso, bueno, vamos a poner primero el peso, el peso 1 tiene que ser igual a 0, ya que en el eje Y no se mueve. Así que operando, aquí tendríamos que la normal va a ser igual al peso 1, que es igual a la masa 1, por la gravedad, y sustituyendo esto en la segunda ecuación, dado que tenemos tensión menos la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento, por la normal, igual a la masa 1, por la aceleración. Así que sustituimos la normal en esta ecuación y tendremos que T menos el coeficiente de rozamiento, por la masa 1, por la gravedad, tiene que ser igual a la masa 1, por aceleración. Bien, así que tenemos las dos incógnitas, que son la aceleración y la tensión, pero tenemos solo una ecuación. Así que nos fijamos en el otro cuerpo, el otro cuerpo se desplazará hacia abajo, y tendremos que entonces que el peso menos la tensión será igual a la masa por la aceleración. O sea, el peso que es P2 menos tensión igual a la masa que es M2 por aceleración. Así que aquí tenemos el peso, que es M2 por G menos T, tiene que ser igual a la masa M2 por aceleración. Así que ahora mismo ya tendríamos dos ecuaciones, 1 y 2, con dos incógnitas que son la aceleración y la tensión. Y esto lo vamos a resolver sumando miembro a miembro, y así que obtendríamos las tensiones, como en uno tenemos T y en otro menos T, pues se simplificarían y nos quedaría M2 por G menos Mu por M1 por G. Y en otro término tenemos en los dos las masas multiplicadas por la aceleración, así que sacamos aceleración factor común, y tendríamos M1 más M2 por aceleración. Y como podemos ver ya tenemos una ecuación si la tensión y la única incógnita sería la aceleración, así que vamos a pasar a despejarla. Así que tenemos aceleración es igual a M2 menos el coeficiente por M1 y todo dividido por la suma de M1 más M2 y multiplicado por la gravedad. Así que tendríamos M2 menos el coeficiente por M1 más M1 menos el coeficiente que es 0,15 por M1 más M1 menos 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 M1 y la tensión se obtiene despejando de cualquiera de las otras ecuaciones que teníamos por ejemplo T igual a M2 multiplicado por G menos M2 por A así que obtenemos M2G menos A y esto es igual a 0,175 multiplicado por G que vale 9,81 y menos 1,45 así que obtenemos un total de 1,46 N en este apartado hemos puesto la masa en kilos y en el apartado anterior hemos podido operar en gramos porque era un cociente y así que gramo partido por gramo se simplificaba y nos quedaban solo las unidades de la gravedad que es metro partido por segundo al cuadrado bien, pues este era el caso en el que había rozamiento entonces si no hubiera rozamiento M sería igual a 0 y nos quedaría que la aceleración sería igual a M2 partido M1 más M2 por G que es igual, igual que antes podemos actuar en gramos porque es un cociente 175, 500 más 175 gramo partido por gramo se nos va y nos queda la unidad de la gravedad que es metro partido por segundo al cuadrado así que nos queda 2,54 metros partido por segundo al cuadrado por lo que la aceleración sería mayor cuando no hay rozamiento y la tensión va a ser igual igual que antes tenemos M2 simplemente por G menos A y esto daría igual a 0,175 9,81 menos la aceleración de 2,54 así que obtendríamos una tensión de 1,27 newtons bien, pues con esto acabaría el ejercicio ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute y